Hoy que no estás Más en mi vida Mis noches se llenan De bellos recuerdos Y tú no estás La soledad Me hace pensar En las cosas bonitas Que tú me entregaste No se me olvidarán Fue inútil el que me amó Fui un torto al creer Que me amaras así Destrozaste mi corazón Y lo peor de todo Es que extraño tu fingido amor Hoy que no estás Más en mi vida Mis noches se llenan De bellos recuerdos Y tú no estás La soledad La soledad Me hace pensar En las cosas bonitas Que tú me entregaste No se me olvidarán Fue inútil el que me amó Fui un torto al creer Que me amaras Y tú no estás así Destrozaste mi corazón Y lo peor de todo Es que extraño Tu fingido amor Y lo peor de todo Es que extraño Tu fingido amor Tu Y lo peor de todo Y lo peor de todo No se meaws No se mevordan Y lo peor de todo Y lo peor de todo Y lo peor de todo Yoван